es algo difícil la vida de un pobre mientras rico desayuna llovió como cambio cobre yo no tengo más dan y tampoco roles porque soy un guay humilde de los callejones en mi chanting no hay lo que en la tuya y mi chanting en caingotera y en la tuya y dos pesật en mi chanting en ouaii lo que la tuya en tu casa hay dos neveras y en la mia una hieleras en mi chanting no hay lo que en la tuya y mi chanting en caingotera y en la tuya y dos pescara en mi chanting no hay lo que la tuya en tu casa hay dos neveras y en la mía no hay ni fnh escucha porque ahora mi mito yo te explicó la canalta básica subió y no le importa y rico su cuenta de banco aquí más de cien mil y pico Y su hijo tan gordito y lo tuyo tan flaquito Mira pa' que veas y en los libros y pa' que leas En Etiopía hay una pobreza que cabrea No tiene ni idea, niñas con bonorrea Y mis niñas van creciendo y eso me muestro Sean la tipi con lo mismo, van con su racismo El balcón se está cayendo si ellos con su egoísmo Y mi viejo el izquierdita explicándome el marxismo Casado del imperialismo En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En tu casa hay dos neveras y en la mía hay hielera En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En mi chanting que hay gotera y en la tuya hay dos peceras En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En tu casa hay dos neveras y en la mía hay nido Yo uso a manico, tú usas aire Tú haces patronales, yo hago baile Yo tiro mi bulto y tú eres alcalde Yo como arroz con tuna y tú con carne Yo vine a aclarar tu mente si eres inteligente Quiero saber hasta donde llega tu coeficiente Ahora en el presente hay muchos indigentes Y a menores infractores sin acudientes Ay, la vida es muy difícil y dura Si no tienes trabajo, comerás de la basura Piensa bien, que no sabes de humildad, nunca maduras En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En mi chanting que hay gotera y en la tuya hay dos peceras En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En tu casa hay dos neveras y en la mía una hielera En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En mi chanting que hay gotera y en la tuya hay dos peceras En mi chanting no hay lo que en la tuya hay En tu casa hay dos neveras y en la mía no hay ni Estamos en los tiempos, acércate a Dios, busca de él Aléjate del mal, de hacer bien Después de que todo lo que tienes se quedará aquí Y te irá sin nada, así que mientras te irá comparte Dios bendice a los alegres, no es mi amor Yo siempre le digo al Cofla que cuando sea millonario se acuerde de mí Que yo el Nini, el Frank, ellos New York Dile a los que los cojas suaves, si o no es viello Este es otra madre, Real Bout to the Sun En el medio de la night, mi modengue, Aníbal, Joel El Chepo, Omar, Enrique, Rob Jeffrey Real Bout to the Sun Lo mágico es bien portado Y todos los samples, adrenalina y flow En tal estudio, el chan y el vaca Hey, yo piepa Me hemos cansado de ser pobre, siempre se lo vengo diciendo Hasta el día que lleguemos Si o no, Charry La meta el corto Guaro, Tattoo BAM BAM